hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas las altcoins de esta semana de noviembre son tres acumularon las ballenas van acumulando 633 630 millones en doge impulsando el precio litecoin y xrp fijaos doge que es un meme pero xrp y litecoin también tienen un poco de meme lo tenemos bastante claro entonces estas tres son las que parece que están en el cambio de sentimiento los principales altcoins que que acumularon las ballenas vale son dogecoin litecoin y xrp vale así que aquí tenemos las métricas los estos son las métricas en doge lujos netos esta es la métrica en litecoin y esta es la métrica en xrp vale xrp lo ha listado robithood entonces tenemos dogecoin evidentemente acumulación brutal y la duda es y ahora que coño va a pasar desde nuestro punto de vista todos aquellos que tengan estas cripto deberían de mantenerlas mientras no caiga bitcoin bitcoin no está cayendo está nacional 90 91 92 93 seguramente cuando llegue bitcoin a 100 nosotros nos quitaríamos de todo con xrp nos pasa lo mismo nos parece un timo pero ha tenido esta subida la multiplicado por dos perfecto y exactamente el mismo modelo cuando deje de subir bitcoin lo cerramos y lo mismo con litecoin que está un poco peor que estás un poco más va un poco más retrasada vale pero también es un poco modelo meme entonces estas tres memes que son las que se han puesto de moda ahora pues el tema sería cerrarlas cuando xrp perdón cuando bitcoin llegue a 100.000 y ya está ni más ni menos todas las ballenas se han combinado y nos da la sensación de que va a haber una descarga de criptos en cuanto bitcoin llegue a 100.000 3 altcoins acumuladas descarga de criptos cuando bitcoin llegue a 100.000 ojito con esto un abrazo y hasta siempre